Estamos aquí representando a Neogen Latam. Yo soy el representante para la región andina y Bolivia es uno de los países más importantes para nosotros. Tenemos muchas alianzas con ganaderías y con empresas de mejoramiento genético del Brasil y vamos a explorar nuevas posibilidades de hacer negocios y apoyar mucho el desarrollo de la genética cebuina en Bolivia. El avance en genética en razas cebuinas, especialmente el melor, el jir, sus cruces, brahman, todo lo que he visto es impresionante, es genética de nivel mundial. Se puede equiparar a cualquier país en sus genes, en sus avances, en el manejo. Definitivamente esta región tiene un potencial impresionante con una cultura ganadera de progreso y le han invertido mucho a la genética. Y por eso estamos acá, porque sentimos que hay una respuesta positiva y adopción a tecnología en todos sentidos. Tenemos pocos, pero de muy buen volumen. Bolivia representa bastante, digamos, tajada de la torta en ese sentido y por eso el apoyo que hemos suministrado con presencia de la marca en tanto la parte comercial como en la parte técnica es lo que venimos a hacer y a explorar cómo nuestros clientes actuales necesitan nuestro apoyo y saquemos adelante nuevas alianzas y crezcamos en la industria.